¿Qué tal? Muy buenas, aquí Black Hole, bienvenidos a La Guardilla, bienvenidos al décimo vídeo de Catriel y la conspiración de los millonarios. Nos encontramos en el cuarto caso en el cual la mujer más poderosa de todo Londres, la Madame Papadom, que es la señora que digamos que es la más poderosa de los siete potentados, pues nos ha pedido que vengamos a resolver un caso. Bueno, concretamente a nuestro padre, al profesor Leighton, pero no es el caso, así que como no está disponible, no sabemos dónde está, ¡ah! no se sabe, pues nos toca a nosotros resolverlo. Así que hemos estado por la avenida de los millonarios, que es donde viven pues toda la gente rica de Londres, y hemos llegado aquí al gran vestíbulo, que es dentro de la mansión. Lo ideal sería hablar con ella para que nos explicara el caso, pero antes, como siempre, vamos a buscar monedas y este tipo de cosas. Bueno, para empezar, las monedas, en el candelabro, a la izquierda de la escalera, tenemos una. Aquí, a la izquierda, en el primer tramo de escaleras, a la izquierda también, en el pomo, si queréis llamarlo así, de la barandilla, de la escalera también tenemos otro, y... Sí, en este cuadro de aquí, también tenemos una tercera moneda. Y... Vale, ahora sí, vamos a empezar. No, vale, nada. Ah, hablamos ahora ya con Madame. Así pues, Madame, quizá pueda decirnos ya para qué precisa nuestros servicios. Naturalmente, para eso os he llamado. El asunto es bastante sencillo, mi pobre Rex desapareció ayer, solo tenéis que encontrarlo. Ya veo, y este Rex es el Rexicito que ha mencionado antes, supongo. Sí, mi adorada mascota. Oh, no, Rexicito es mucho más que una mascota, es como de la familia. Y dice que su Rexicito ha desaparecido. Exacto, es espantoso, lo he buscado por todas partes, pero no aparece por ningún lado. Oh, Rexicito, ¿dónde te has metido? Es un misterio, señorita Layton, un absoluto misterio. Por favor, no se preocupe, Madame, cuando investigo no dejo un sitio sin inspeccionar, lo encontraremos. Caramba, un miembro de la familia ha desaparecido, lo siento mucho por usted. Nos pondremos a buscar a Rex sin perder un segundo. Sí, por favor, estoy preocupadísima. Madame, me gustaría hacerle algunas preguntas acerca de su mascota, si no le importa. Sí, claro, lo que haga falta para encom... Oh, cielos. ¿Qué sucede? Mira a qué hora es. Lo siento mucho, pero tengo una cita para almorzar. No es que tenga mucho apetito con este disgusto, pero debo mantener las apariencias a toda cosa... A toda costa, perdón. Ah, sí, vale, me salto el chiste. Me... lo voy a obviar. Eh, ¿puede esperar un momento, Madame? Os ayudaría a buscarlo si pudiera, pero estos almuerzos de negocios son ineludibles. No obstante, estoy segura de que dejo el asunto en buenas manos. Encontraréis a Rexicito para mí, ¿verdad? Ahora si me disculpáis... Pues anda, que se ha esplayado mucho la señora, ¿no? Pues sí, lo único que nos ha dicho ha sido el nombre del animal. Esto va a ser todo un desafío. Sin evidencias ni nada. Bueno, no es la situación ideal, pero debemos apañarnos con lo que tenemos. ¿Y qué tenemos? Solo un nombre y de lo más estúpido. Sobre todo para un gato. Ningún trabajo es fácil, Serl. ¿Con qué? ¿Por dónde empezamos, detective? ¿Todavía sigues con eso? Sí, pues bueno, se supone que en este caso va a ser el perro el que va a resolver el caso. Venga, vale. Un perro buscando un gato. ¡Wow! ¡Qué giro de acontecimientos! Bueno, empecemos por aquí mismo, por esta habitación. El trabajo, detective, se basa en la investigación. Necesitamos conseguir más información sobre ese Rexicito. Bueno, ¿tú estás al manto, Serl? Empecemos a investigar. Bueno, imagino que tendremos que hablar con esta chica de aquí para que nos dé pistas, pero por lo menos tenemos que investigar tres cosas, porque tenemos tres lupas para que nos salga una nueva ubicación. Por lo tanto, vamos a empezar por aquí. ¿Qué tiene puzzle? El gato que hay sobre la mesa. Aquí hay otro juguete de gato. Están por todas partes. A eso me recuerda un puzzle que conozco sobre gatos. ¡Ale! Que no hay prisa, chico. Venga. Gatos emparejados. Hay que separar a estos diez gatos en parejas siguiendo estas reglas. Debe de haber tres parejas de gatos del mismo tipo. Esto es, igual forma y color. Vale. Si un minino tiene un lazo, su compañero también. Para mover un gato, deslízalo hasta otro con el que intercambiará posición. ¿Cuál es el problema de este puzzle? A ver. Vale. Que hay gatos que son exactamente iguales, pero unos tienen lazo y otros no. Entonces. Vamos a ver. Estos dos son iguales. Estos dos son iguales. Ya está. Aquí hemos llegado. ¿Por qué? Bueno. Debería de ser así. Nos dicen. Dice. Debe haber tres parejas de gatos del mismo tipo. Es decir, igual forma e igual color. Que son esta, esta y esta. Además nos dicen que. Porque en realidad hay cuatro que son idénticos. Si os fijáis hay cuatro idénticos. Pero. Hay cuatro parejas. Estos grises. Estos más marronzujos. Estos manchas. Y estos que son morados. Pero nos están diciendo que. Si un menino tiene un lazo. Su compañero también lo debe de llevar. Tenemos dos parejas sin lazo. Una pareja que es idéntica con el lazo. Y luego otra pareja que tiene. Una un lazo y la otra no. Entonces. Luego hay dos que están desparejados. Así que. De los cuatro. Desparejados. Tenemos que separar a los dos que son iguales. En el que tiene el lazo y en el que no tiene el lazo. Y luego. Los que no se parecen en nada. El que no tiene el lazo va con el morado. Que no tiene el lazo. Y con el que tiene el lazo va con tal. Listo. Vale. No sé. Vale. Cuarenta picarats. Claro que sí. Lo has conseguido. Todos se llevan de maravilla. Si los emparejas primero por los lazos. Y luego por el tipo. Resulta mucho más fácil encontrar la solución. Si es que no es difícil. Vale. Leña. Otro. Muy bien. Ser. Te has ganado un premio por buen perro. No ha sido nada. En el lugar más destacado de la estancia. En el centro. Tenemos un gran ramo de flores. Y un gato de juguete blandito. Que viene a demostrar lo mucho que adora a los gatos. ¿No? Un amante de los gatos. Vale. Primera pista. Bueno. Primera pista. Que no primera evidencia. Primera pista de este gran vestíbulo. Vale. Vale. Y ahora tenemos que. No sé cuál es. Creo que es este de la izquierda. Sí. Este también tiene otro puzzle. Y es otro de los. Mirad este retrato. ¿Tú también querías uno, Kat? Hay un puzzle pintado en el cuadro. ¿Lo veis? ¿Por qué no pruebas a dar con la respuesta? Pues este será el segundo. El segundo. Dedos delatores. Hombre. Ya. Ya me acuerdo de este. Aquí tenemos a nueve tipos. Unos buenos y otros malos. Si un tipo bueno tiene a otro malo junto a él, lo señalará. Y si no, se cruzará de brazos. En este caso, no hay nadie cruzándose de brazos. Los malos siempre señalan a alguien. Sea bueno o malo. Toca a alguien para marcarlo como malo. Tócalo de nuevo para quitar el marcador. Pon marcadores en los dos tipos malos infiltrados en el grupo. Vale. Este ya lo habíamos hecho. Lo que pasa es que era mucho más sencillo la otra vez, ya que teníamos una fila entera de buenos que estaban cruzados de brazos. Es decir, no había ningún malo cerca. Entonces, lo que se me ocurre... Aquí donde tenemos el problema es cuando... Bueno, tenemos dos problemas. Uno. Cuando uno bueno tiene cerca de él a dos malos. Porque señala a uno y al otro no, lo cual nos puede despistar. Y luego está el malo que puede señalar a uno bueno o a uno malo. Entonces, lo primero que se me viene a la cabeza es que todo el mundo está señalando a alguien. Por lo tanto, todo el mundo tiene cerca a un malo. Eso quiere decir que en la fila de en medio tiene que haber un malo, por lo menos. ¿Vale? Porque si los dos estuvieran en la fila de arriba o los dos en la fila de abajo, alguien se estaría cruzado de brazos. Entonces, para mí, obviamente, si tengo a los tres de abajo señalando a uno, este es malo. Por cojones. Este señala un malo. Este y este señalan otro malo. Y este señala a este. Debería de ser este el otro villano. Tenemos un villano que señala a uno bueno. Tenemos los dos villanos señalan a uno bueno. Es que aquí tenemos... Hostia, qué putada. Tenemos... Claro, es que tenemos a dos malos. Si esto es así, a dos malos señalando a uno bueno. Al mismo bueno. A ver, vamos a ver. Esto es correcto. 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 Este señala a uno bueno. Este señala a uno bueno. Bueno, porque si el malo fuera este, este tendría que ser bueno. No, es así. Porque si quitamos esto y lo hacemos así, significaría que estos dos, o sea, uno, dos, tres, el cuatro y el seis, si los contamos de arriba abajo, el cuatro y el seis estarían señalando a este tío. Por lo tanto, estarían señalando a un bueno. Lo cual lo convertiría en malos. No tiene sentido. Tiene que ser así. Por narices. Este puzle tiene su chicha. Has sido demasiado fácil. Vale. Hecho. Lo has conseguido. Un malo estaba justo en el centro y el otro estaba justo encima. Parece que estaban intentando implicar al bueno de la derecha de la fila superior. Correcto. Los dos estaban señalándose al mismo, al mismo bueno. Pero si lo hacíamos de otra forma, no cuadraba. Ok. Bueno. Yo desde luego no esperaba encontrarme un puzle en un cuadro, ni que me obligasen a resolverlo. Hay puzles en todas partes del mundo, Serl. Así no bajamos la guardia. Pues esto no era. Tenemos que buscar algo más antes de hablar con la sirvienta. Vale, pues vamos a ver este gato de aquí, que también está sobre la mesa. Sí, este es. Este escritorio parece antiguo. Es bastante discreto, pero creo que valdrá una pequeña fortuna. Y no pasemos por alto el gran gato de peluche que hay sobre él. Es bonito, ¿verdad? Ojalá yo tuviera uno. ¿Bonito? ¿En serio? Eso me parece a ti, ¿no? Claro que sí. Aunque no tanto como usted, señorita. Pues es raro, los gatos suelen ser bastante destructivos. Y aún así, no hay arañazos ni roeduras en ninguno de los juguetes. No hay marcas de dientes ni de zarpas. Ajá, entonces Rexicito es un gato de la alta sociedad y arañar y morder es algo indigno de su clase. Esa sí que ha sido buena, Serl. Parece que es un detective de verdad. O el gato que estamos buscando es un gato de peluche también. Se ha perdido un gato de peluche. Que no me sorprendería, viendo cómo se están resolviendo los casos últimamente. Ahora sí, hablamos con la sirvienta. Madame está muy ocupada, ¿saben? No para un momento. Por cierto, ¿a qué se dedica su señora? Oh, Madame asesora a una multinacional con 27 departamentos que se dedica a la venta minorista. Venden de todo, desde comida para gatos hasta joyas. Caramba, eso sí que es un surtido amplio. Sí, y aprecia mucho el tiempo que pasa con Rex, ¿saben? Ese animal la reconforta y calma bastante. Encontrar a Rex me reconfortaría a mí por el momento, creedme. Bueno, creo que ya hemos explorado suficiente el vestíbulo, ¿no? Desde luego, Madame de Papadón tiene muchos juguetes de gato por aquí, eso está claro. Caramba, si tanto le gustan los gatos, Rex tiene que estar mimadísimo. No es una gran deducción, pero supongo que de esta estancia no se puede averiguar mucho más. Bueno, Serl, ¿sabes ya dónde está Rex? Hemos mirado una mesa y un escritorio y ya me está preguntando si sabemos dónde está el gato. Creo que vamos a tener que ampliar nuestro radio de búsqueda. Esto va a ser como buscar una aguja en un pajar, esta mansión es gigante. ¿Por dónde empezamos? Disculpen, detectives, espero que no les importe que les interrumpa. Madame dijo que si les sirve de algo, pueden ustedes mirar por la residencia. Ah, muchas gracias, por cierto, ¿podría decirnos en qué cuarto suele pasar más tiempo Rex? Sí, por supuesto, en el saloncito de Madame. Es una estancia muy soleada, a Rex le gusta echarse la siesta al sol. Ya veo, nos gustaría examinar la habitación, si es posible. Aunque imagino que la habrán limpiado y ordenado desde la desaparición de Rex, ¿no es así? Oh no, señorita, Madame fue muy clara al respecto, me ordenó que dejara la habitación tal como estaba. Perfecto, ¿nos podría indicar el camino entonces? Claro, síganme. Bueno, pues aquí tenemos ya la primera evidencia, que es la de adornos y juguetes de gatos. En la residencia de Madame de Papadón hay muchos juguetes y adornos de gato entre el exquisito mobiliario. Parece que le encantan los gatos, parece, dice. Ya nos dejan ir a... El saloncito de Madame. Este es el saloncito de Madame, como les comenté, me dijo que podían ustedes echar un vistazo. Solo les pido que tengan cuidado con los muebles y los adornos, todo es de gran valor. Caramba, me sudan las manos de solo pensarlo. Ah, sí, y otra cosa. Aquí, hay aquí un retrato de Rex que tal vez le sea útil. Justo a su izquierda, ¿lo ven? Bueno, por lo menos sabemos que es humano. Bueno, que está vivo, mejor dicho, no que es humano. Con que eso es lo que estamos buscando. Supongo que sabrán que Rex es macho. Sí, ya nos habíamos percatado, gracias. Odio cuando se pierde, espero que lo encuentren rápido. Descuide, este caso está en buenas manos conmigo y mi ayudante, el agente Serl, aquí presente. ¿Serl, señora, es un diminutivo de Sirly? La verdad es que no, Serl es el nombre de mi perro, es macho el pobre. Ah, qué interesante, ¿su perro también es detective? Vaya, Serl, espero que encuentres a Rex, es muy especial, ¿sabes? Wow. Ahora finge ser un perro normal para la doncella, es Serl que he considerado por tu parte. Veamos qué podemos descubrir en esta habitación. No es una estancia adorable, es muy cálida y acogedora. Yo le he echado un ojo a uno de esos lujosos sofás. Aunque aquí es donde Rex pasa la mayor parte del tiempo. Eso significa que podríamos descubrir alguna evidencia importante que nos conduzca a su paradero. ¡Manos a la obra, Serl! ¡Venga, chico, busca una pista! ¡Busca! Quería que estaba yo al cargo de la investigación. ¿Por qué no dejas de decirme lo que tengo que hacer? Porque sigo siendo la jefa de la agencia de detectives Layton, Serl. Y tú trabajas para mí, ¿recuerdas? Oye, que soy un perro, no tu criado. Buena suerte, Serl. Seguro que encuentras algo. Vamos, no hay tiempo que perder. Necesitamos examinarlo todo a fondo. ¡Bua! ¡Hostia, sí que hay que explorar, sí! ¡Joder! ¡Qué barbaridad! Bueno, empecemos, como siempre, por las monedas. En los cajones, de la izquierda, hay una. En la lámpara, que hay en el techo, también. ¡Bien! ¡Ojo! ¡Ah! Una fasionera, nos han dado. Vale, aquí en el diván. Y aquí podemos hacer zoom. Vale. Tranquilidad en el mundo, de momento. Vale. Luego, por aquí, tenemos un coleccionable. Has descubierto souvenir de algún sitio, que es un popoño. Así que, bueno, este coleccionable es conocido. Y en la misma estantería, si nos vamos por aquí arriba, tenemos un puzzle. Ah, aquí hay un puzzle, mirad. De Madame Papadon, supongo. ¿Vas a probar suerte con él? Libros y gravedad. 50 picarats. En esta fotografía de una extraña librería, no parece aplicarse la ley de la gravedad. Para colocar los libros como en la foto, ¿cuál es el número mínimo de libros que hay que pegar a las estanterías para mantenerlos en esa posición? Por cierto, no vale apretujar los libros para que no se muevan. Es que la solución es obvia. Teóricamente, teóricamente, tendríamos que contar los que están pegados arriba, los que están pegados abajo, ¿vale? Según estamos viendo la foto. El número menor es el que tendríamos que pegar, ¿de acuerdo? Los que tendríamos que dejar pegados para que la estantería esté arriba o abajo, ¿de acuerdo? Además, si nos paramos a pensar, si nos paramos a pensar, a ver si en las notas lo puedo explicar, a ver, es decir, si nosotros miramos la foto tal y como está así, o sea, bueno, pero estando esto recto, habría que pegar todos estos libros de la estantería de arriba, todos estos libros de la segunda estantería a la izquierda. Si la giramos 180 grados, ¿de acuerdo? Los que habría que pegar son esta fila de abajo y esta fila de aquí. Pero, si le damos una vueltecita más al tema, podríamos pensar que en vez de girar los 180 grados, porque la estantería va así, o así, es decir, esto va arriba o esto va arriba, también podríamos girarlo 90 grados. Por lo tanto, si lo giramos 90 grados hacia aquí, ¿de acuerdo? Esto no hay que pegar los libros, porque estarían ya pegados a esta zona de aquí. Estos tampoco habría que moverlos, porque están pegados, estos tampoco, y solamente habría que pegar estos dos libros. A que parece una solución muy buena. Vale, pues voy a tirarme el triple, voy a tirarme el triple, y si la estantería está tal y como se ve en la foto, es decir, ¿y si la estantería está en el suelo? Si se aplica, es decir, ¿y si la solución es cero? A ver, la solución, la solución sin pensar, es, pues, los libros que están arriba o los libros que están abajo. Si le damos una vuelta más, podemos girar 90 grados, ¿de acuerdo? Porque siempre estamos pensando que la, que la estantería está en vertical. Pero es que en realidad no sabemos cómo está tomada esta foto. Si os fijáis, no hay una habitación alrededor. Si yo tuviera que jugarme la respuesta, que no lo voy a hacer, no voy a jugarme la respuesta, voy a mirar la solución, porque esto está bien pensado, ¿vale? Esto de aquí, o sea, el que solamente haya que pegar dos libros, y que la, y que esto sea abajo, y esto sea arriba, es una opción bastante interesante, que sería la segunda opción, pero también puede ser que como no tenemos contexto, no sabemos dónde está esto, podría ser un hueco en el suelo, la estantería podría estar en el suelo, por lo tanto, todos los libros están sujetos a la ley de la gravedad, pero a la ley de la gravedad del fondo, es decir, estamos pensando en una imagen en dos dimensiones, que si la giramos 90 grados, 180 grados, 28 grados, pero puede ser que estén perfectamente ubicados, es decir, la foto se ha hecho apuntando al suelo, ¿de acuerdo? Y la estantería, sea una estantería que está en el suelo, y que todavía nos tenemos que moverla, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este momento, en este momento, si la estantería estuviera en el suelo, el resultado sería cero, y como los puzzles que parecen más complicados, son los que tienen la solución más sencilla, además de que es de 50 picarats, es decir, que hay que darle más de una vuelta al puzzle, para sacarlo, yo apostaría por el cero, ¿por qué? Porque sí, porque me da, míralo, estaba pensando que tenía que reiniciar el vídeo, y no tengo tiempo para reiniciar el vídeo, que me tengo que ir en 20 minutos, media hora como máximo, y estaba, estaba diciéndolo, y no lo estaba comentando, para que vosotros lo escucharais, y me oyerais hablar, y decir, mira que listo soy, no sé qué, no sé cuántas, me la estaba jugando, diciendo, voy a dar el cero, era para convencerme a mí mismo, de jugarme el triple del cero, porque, obviamente, pues, si tengo dudas, lo que hago es normalmente salir, guardar, y volver a hacer el puzzle, ¿vale? Porque, si fallo un puzzle, pues luego lo que hago es volver a hacerlo, ya lo he hecho alguna vez, y volver a grabar, ¿vale? Qué susto, pues, efectivamente, la librería está en el suelo, lo has conseguido, la librería está tumbada sobre el suelo, además, también nos decían, que es muy importante, que cuál es el número mínimo de libros que había que mover, es decir, podemos suponer que son dos, podemos suponer que son tres, podemos suponer que son 24 libros, pero el mínimo número, cuál es la, cuál es la opción, cuál es la, la, cuál es, sí, cuál es la opción que menos libros, en la que menos libros hay que pegar a la estantería, y la respuesta es cero, ¿vale? Existe una opción que es que la librería esté en el suelo, para que, para que salga el número menor, si, si buscamos el número mínimo posible, es dos, o sea, es cero, eso, solo tienes que colocar los libros cuidadosamente, y no habrá que pegar ninguno, o sea, la librería está tumbada sobre el suelo, te he pillado, chaval, te he pillado, ya está, resuelto, escribo la respuesta aquí, en este libro, eso, tú grabatea los libros de Madame Papadon, seguro que le encantará, tienes razón, los puzzles no son divertidos, si no averigua la respuesta a uno mismo, pues esto no era nada, vale, pues seguimos, a ver, vamos a examinar, el cuadro, que esto será lógico, este gato parece muy presumido, pues a mí me parece todo un campeón, qué aspecto más refinado y adictivo, muy bien, aquí podemos hacer zoom, imagino que podremos, por aquí hay algunas frutas exóticas, algunas parecen que han sido mordisqueadas, cabe suponer que por Rex, a los gatos no les gusta la fruta, que yo sepa, pajaritas, quizás si se tratara de pescado, tal vez a Madame de Papadon le entró hambre, y no se pudo resistir a darles un bocado, claro, las damas de la alta sociedad son famosas por sus descuidos, por sus descuidados modales, venga ya, bueno, podrías asegurarme a ciencia cierta que no fue ella, a ciencia cierta no, pero es casi seguro que no fue ella, quiero decir que estoy bastante seguro, probablemente, me lo han dejado claro, desde aquí, no podemos hacer nada más desde aquí, vale, pues hasta aquí, vale, aquí hay otro zoom diferente, sí, es otro zoom diferente en la planta, que también está destrozada por el gato, soy yo, vosotros también pensáis que esta planta está mordisqueada, vaya, me pregunto por qué habrá marcas de dientes en una planta así, bueno, aunque los gatos son animales carnívoros, a veces comen plantas, aunque supongo que habrá sido Rex, en serio, los gatos comen plantas, y para qué, si puede saberse, como ayuda para regurgitar pelos, y otras cosas indeseables, que puedan tener en el estómago, o como nutrientes, hay diversas teorías, aunque no estoy muy seguro, de que normalmente, te coman este tipo de plantas, tres, y, lo siguiente se nos quedará este ventanal, no creo que nos quede, bueno, y la chica esta, que igual podemos hablar con ella, a ver, el ventanal, ahí, tenía que haberle dado, la cristalera del jardín está entreabierta, si, el pestillo no cierra bien, basta un empujoncito para abrirla, bueno, no hay que ser, ser, o, hol, bueno, si, vale, ser los holmes, para saber, que es lo que pasó, obviamente, es muy probable, que Rex se escapara por aquí, ah, pues no es lo mismo, pensaba que era, que era el mismo punto caliente, el balcón, que los plátanos, pero no, cuidado donde pisas, Howard, hay pieles de plátano, en el suelo, caramba, es cierto, no, no los habías visto, si no llegas a avisarme, ser seguro que me caigo de bruces, no es muy normal encontrarse pieles de plátano por aquí tiradas, no os parece, no, es un poco raro, pero es razonable suponer que alguien comió plátanos y tiró aquí la piel, no, pero aquí ya se está desmadrando la cosa, el balcón abierto implica que, puede ser que escapara por la ventana y esté por el jardín de atrás, la planta, la fruta, todo eso tiene sentido, pero un gato no pela un plátano, probablemente madame de papadón puesto que este es su saloncito, otra mujer más que se molesta poco en limpiar lo que ensucia, lo mío no es para tanto ser, yo no voy dejando pieles de plátano tiradas por cualquier lado, pieles de plátano, pues esto sí parece ser importante, porque es la segunda evidencia, se han encontrado varias pieles de plátano en el piso del saloncito, las tiró ahí madame tal vez, parece que están ahí desde la desaparición de Rex, ¿y ahora? a la salta de escena, ¿qué? ¿cómo ves el caso, ser? ¿por dónde buscamos a Rex ahora, según tus deducciones? bueno, tampoco es que haya mucho con lo que apoyarse, ¿no? una puerta abierta y pieles de plátano, pero si tuviera que deducir el paradero del gato por las pruebas encontradas, yo diría que... ¿sí, ser? esto, yo diría que, ajá, que Rex se resbaló con una piel de plátano y salió disparado por la puerta abierta, lo cual significa que Rex está en el jardín, brillante ser, una gran deducción basada en lo que tenemos hasta ahora, deberíamos registrar el jardín de inmediato, ¿cómo lo voy haciendo, Kat? ¿me voy mereciendo ya el sustento? bueno, desde luego estoy de acuerdo con lo que hay que inspec... con que hay que inspeccionar el jardín, vamos, nueva ubicación, nueva ubicación, me queda algo más que hacer por aquí, no, que yo vea, ¿no? así que, volvemos, bueno, viajamos a la nueva ubicación que es la finca, la finca, es el jardín, no sé por qué la llaman finca, es otra cosa, pero bueno, central park, cáscaras, menú, jardín más espléndido, he paseado por parques más pequeños, Rex podría estar escondido en cualquier parte, será mejor que empecemos ya a buscarlo, bueno, antes de buscarlos, empezamos por las monedas, a ver, en el chorrete, vale, pues las 10 monedas que siempre tenemos, creía que era una, pero no, y luego tenemos, en una de las estatuas del ángel, concretamente la que queda más a la izquierda, y, en esta planta de aquí, también tenemos otra moneda, ahora nos vamos al otro lado, y por aquí, tenemos un coleccionable, en la silla, del rinconcito este, para el té, pues eso, al descubierto té real de reserva, y ahora, vamos a examinar, esto de aquí, lo veis que también sale el polvillo este, pues eso no es un coleccionable, eso es, un puzzle, cáscara señorita, hay un puzzle oculto entre estas flores de aquí, ¿qué hace un puzzle aquí? quizá nunca lo sepamos, por eso, pero eso no nos, pero eso, no nos impedirá resolverlo Howard, hace los honores, pájaro numérico, 25 de 25, o sea, 25 picarats, coloca los números 2, 3, 2, 3 y 7, sobre las barras de la jaula, para crear un pájaro, ¿cómo? coloca los números 2, 3 y 7, sobre las barras de la jaula, que son esas barras de ahí, el truco es que, el truco es que, lo que tienes que crear es literalmente, la palabra pájaro, pero en inglés, desliza los números para moverlos, y colocarlos sobre las barras de la derecha, pero que mierda de puzzle es este, si nos dicen lo que tenemos que hacer, a ver, mientras lo estaba leyendo, me estaba fijando, tenía un ojo puesto, y me estaba dando cuenta que, los supuestos barrotes, son del mismo color, y la misma forma, que los números, 2, 3 y 7, pero es que además, había una cosa que me llamaba bastante la atención, que es que el 2, no está bien escrito, está como torcido, y el 7, también está como torcido, pero es que además, nos dice, el truco es que, el truco es que, lo que tienes que crear es literalmente, la palabra pájaro, pero en inglés, nos dicen inmediatamente, que lo que tenemos que hacer, es escribir la palabra bird, es que nos dicen lo que tenemos que hacer, es que no es un puzzle, es simplemente, coger un puto diccionario, de estos de inglés, español, si no tenemos ni idea, y escribir, con el 3, formamos, una B, la I, la dejamos tal y como está, que es el segundo barrote, la tercera letra es una R, que es el 2 este retorcido, forma una R, y este 7, también torcido, forma una D, bird, es que, vale, vale que podía ser complicado sacar, crear un pájaro, con los tal, no sé qué, no sé cuántas, darle vueltas al coco, pero es que, nos dicen lo que tenemos que hacer, que no es un puzzle, me acuerdo que en el juego anterior, en el legado de los Asalanti, me quejaba, de que habían puzzles, que no eran puzzles, que eran pasatiempos, habían tantas combinaciones posibles, que lo que era, no era cuestión de inteligencia, era cuestión de tiempo, cuantas más horas le metieras, al mismo puzzle, y le dieras, y le dieras, y le dieras, al final lo completabas, pero es que aquí, esto no es un puzzle, porque no hay enigma, si te dicen lo que tienes que hacer, coge de estos tres números, júntalo con estas cuatro barras verticales, y escribes la palabra pájaro en inglés, no me jodas, no es un puzzle, manda cojones, manda cojones, y manda cojones esto, bueno, lo has conseguido, los números han formado la palabra bird, por eso, ahora hay un pájaro en la jaula, tócame los cojones, qué gilipolleces es esta, muy bien Howard, bien hecho, muy bien cabal, gracias señorita, ha sido una delicia de puzzle, no crees, sí, vamos, un caramelito, literalmente una delicia, que, por favor, es que hay algunos puzzles, que tienen la mala hostia capazos, y hay otros puzzles, que son subnormales, es decir, no hay un tono, no hay un, cómo explicarlo, no hay una línea, no es los primeros puzzles, o los puzzles obligatorios, que ojo, también hay puzzles obligatorios, y puzzles opcionales, este por ejemplo era opcional, que normalmente los puzzles obligatorios, para avanzar en el juego, tienen una dificultad, y los puzzles opcionales, suelen tener otra, un pelín más elevada, de acuerdo, no hay un tono, y en el primer caso, los puzzles son más fáciles, que en el cuarto caso, es que no hay, o sea, es decir, o le tienes que dar, 40 vueltas al coco, para sacar algunos puzzles, que tienen un poquito de mala leche, o es que literalmente, tardas segundos, en hacerlo, no sabes, es que no, no sabes exactamente, cuál es lo que tienes que, a qué, a qué velocidad, tienes que poner el cerebro, es que no sé explicarlo, de otra forma, no sabes cuál es el tono, de los puzzles, por lo tanto, no sabes si tienes que apretar, poner, poner los cinco sentidos, o bueno, pues te puedes estar, no sé, jugando a la, yo que sé, puedes estar jugando con la Switch, mientras estás resolviendo los puzzles, vale, jugando a dos juegos, al mismo tiempo, porque esto no tiene dificultad ninguna, y no tienes ni siquiera, por qué prestarle atención, es, es muy raro esto, bueno, aquí de momento, supongo que, esto habrá que investigarlo, a ver, hay que investigar esto del suelo, esto está claro, que no sé lo que es, pero tienen que ser también más, más rastros, a la puerta, normal, o sea, hasta que no está alguna escena, no, no se nos quita el, no se nos marca la, la lupa como correcta, ahí hay otra puerta para entrar y salir de la propiedad, aunque no tan grande como la que usamos nosotros, mirad, está un poco rota por debajo, tienes razón, ser, quizás se doblara con algún balonazo, mientras los niños jugaban en la calle o algo así, claro, 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 con un, con un pelotazo, doblamos una, una puerta, claro, 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 Marlenders, con el tiro ese que rompía el, que rompía el cemento, hacia un agujero en la pared, lo mismo, me figuro que no será fácil llevar al día, a las reparaciones necesarias en una propiedad de estas dimensiones, que gilipollez, o sea, ya estamos pensando que se nos, que nos, se nos ha huido el chaval, el, el gatete, vale, y aquí que tenemos, que variedad más maravillosa de árboles y plantas, vaya, que es esto que estoy pisando, una prueba, dice, ah, una serpiente, hostia, una serpiente, calma Howard, solo es una piel, una piel de serpiente, odio a las serpientes, odio a las pieles, me estoy mareando, no creo que sea una piel de serpiente, oh, no señorita, no la coja, ni con un palo, hay que investigarlo todo Howard, no puede ser tiquismiquis, con estas cosas, veamos que tenemos aquí, coja es una piel, pero tiene razón señorita, cuesta saber si es de serpiente, o de otro bicho, en un jardín de este tamaño, seguro que hay más de una culebra, ser, por favor, espero que no estemos aquí, mucho más tiempo, bueno, pues, una especie de piel de reptil, esto ya, me descoloca un poco más, o sea, un reptil, pero ningún reptil, puede utilizar pieles de plátano, o sea, puede comer plátano, no sé por dónde va la historia esta, se ha encontrado lo que parece una piel de reptil, junto al camino del jardín, puede que haya culebras en los terrenos, de la extensa propiedad de Madame Papadón, bueno, ya hemos realizado una inspección a fondo del jardín, pero Rex sigue sin aparecer, ¿de dónde se habrá metido ese gato? Veo que el agente Cell está pensando, bueno, ¿qué has deducido? Me estoy formando una imagen de lo que podría haber sucedido, teniendo en cuenta las pistas halladas en el jardín, de verdad, buen trabajo, Ser, vaya, que emocionante, cuéntenos, señor Colms, bueno, como sabemos, Rex se resbaló con la piel de plátano, y salió disparado por la cristalera abierta, bueno, como hemos deducido, no como sabemos, entonces se topó con una serpiente en el jardín, y se asustó, por lo que huyó a través de la portezuela rota, ¿qué? ¿os parece un buen trabajo detective o no? ¿quieres decir que Rex ya no está en la propiedad? Esa sería la idea general, pajaritas, sí, hemos buscado por todas partes, y no hemos visto nada, caramba, la cosa se complica de lo lindo, bueno, no podemos rendirnos, porque sea complicado ni lindo, si Rex ha salido de la propiedad, debemos seguir, está bien, volvamos a la calle, si el gato está acostumbrado a salir de la propiedad, es probable que no ande lejos, sí, supongo que tienes razón, veamos que podemos averiguar en la calle, pues que lo ha atropellado un coche, que es lo más normal, que pasa en el mundo humano, en el mundo real, pero bueno, pensemos que no es así, vamos a ver, aquí, en la residencia, papadón, esto es el exterior, ¿no? sí, por aquí no hay gatos que se parezcan a Rex, Rex, tu mami está preocupada por ti, vuelve a casa, ¿mami? Madame de Papadón, es una humana, hay Rex, un felino, ¿me quieres decir con eso que no puede ser su madre? oh, ¿qué? allí hay un gato, ¿lo ves señorita? sí, pero no es este gato, gilipollas, estás tonto, ¿qué te pasa? es rayitas, ya lo habíamos visto antes a este, ¿no? en el Tamesi, si no recuerdo mal, ese no es Rex, es otro gato, el color y todo lo demás es distinto, y es mucho más delgado, el gato de una persona rica como un batón de papadón, no estaría tan flaco como este, estoy de acuerdo, sigamos buscando, a detectives, Ceres, me alegro de verle de nuevo, estamos buscando un gato, ¿has visto alguno? he visto muchos gatos en estas calles, ¿qué clase de gato? se llama Rex, y es totalmente blanco, es de una casa rica, de hecho la casa que tienes justo a tu espalda, y tiene buen aspecto, pues no, no he visto un gato así, vaya, que lástima, por cierto, no estabas tú trabajando, y habías venido a entregar un este, ¿por qué después de una hora sigues estando en la puerta de la casa de los ricos? entregar un encargo, ¿qué haces aquí? bueno, ya nos hemos recorrido todas las calles cercanas a la mansión de Madame de Papadom y ni rastro de Rex, los gatos son criaturas caprichosas, ese es el problema, siempre cuesta encontrarlos, ¿qué hacemos ahora, agente cerdo? nuestra única opción es ampliar la zona de búsqueda, con suerte a lo mejor damos con alguna prueba, aunque no encontremos a Rex directamente, está bien, hagámoslo, empecemos a buscar más lejos, esta tía no me dará ninguna, no, no, no creo, ¿quieres que corramos juntas? podríamos empezar con algo fácil, 20 kilómetros, para que vayas cogiendo soltura, 20 kilómetros, ¿en cuántos días quieres que hagas 20 kilómetros? coger soltura, lo que cogería sería una contractura, ah, mira, pues esta, ah, mira, mira que nombre tiene esta, no me voy a fijar en el nombre, a maratón, ay, de maratón, que graciosa, hola, ¿cómo estáis? ah, bien, bien, gracias, ¿qué puedo hacer por usted? perdonad por abordaros así en la calle, me preguntaba si habéis oído hablar del nuevo minijuego del laberinto, tercer minijuego, nuevo minijuego del laberinto, no, Howard, ¿tú sabes algo? no, nunca he oído hablar de semejante, juego, por si no os habéis fijado, yo soy un perro, con que no, ah, vale, es que lo he probado, pero es demasiado complicado para mí, ¿quieres el mío? oh, gracias, sí, suena interesante, la verdad, por tu aspecto, pensé que serías la clase de persona a la que le gustan estas cosas, aquí tienes, todo tuyo, es usted muy amable, estoy deseando probarlo, la perrera, aquí, eh, ahora ya tienes el minijuego en la perrera, en el baúl de Catriel, tercer y último minijuego, es un juego de puzzle en el que tienes que ayudar a ser, a escapar de una perrera a través de un laberinto, subiendo y bajando los bloques de colores a medida que avanzas, a ver si eres capaz de completar todos los niveles, lo de siempre, eh, vamos a echarle un vistazo al minijuego, lo vamos a probar, muy por encima, y a partir de ahí, pues ya decidimos, eh, bueno, ya decidimos, no, ya lo haremos en su debido momento, veremos cómo funciona, y después ya haremos los minijuegos cuando los podamos resolver todos, la perrera, en este juego deberás mover los bloques arriba y abajo para ayudar a ser, a escapar de la perrera, para empezar, elige un nivel, que por cierto, de nuevo, son 10 y nos dan los 3 primeros, debes guiar a ser hasta la salida realizando el número de movimientos marcado en cada nivel, ser se mueve al tocar los botones de flecha y seguirá en la misma dirección que le indiques hasta que se tope con algo, los bloques se mueven arriba y abajo, los interruptores en lo alto de la pantalla inferior invierten la posición de los bloques de igual color, no obstante, si al accionar el interruptor, hay algo encima de los bloques, estos no se levantarán, solo cuenta como un turno cuando Cell se mueve, no cuenta si cambias la posición de los bloques, o sea, no es simplemente ir moviendo al perro, sino que tenemos que ir creando topes porque el perro se mueve en plan lemming hasta que choque contra algo, en ese momento se parará el perro, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ir tocando los interruptores, subiendo y bajando, por lo que tengo entendido, hasta que al final creemos un camino para el perrete, vale, apiádate del pobre Cell, encerrado en la perrera y mueve los bloques para rescatarlo, para conseguir unos puntos de más, intenta llevarlo a la salida con el menor número de movimientos, o sea, esta, esta, pasarse el, pasarse el, o sea, nos dan unos turnos, si lo hacemos en menos de los turnos, en los turnos que nos piden, correcto, lo hemos acabado y bien, pero si lo hacemos en el mínimo de movimientos posible, lo haremos perfecto, vamos a echar un vistazo, que esto me da a mí la sensación, a ver, movimientos máximos 5, movimientos mínimos 4, es decir, si hacemos 6 o más, no nos lo pasamos, en 5 es lo lógico, y en 4 lo clavamos, y la mesa, y en 5 es la A ver, vamos a ver una cosa Si yo hago así A ver, la cosa es que quiero Que se quede aquí ¿Vale? O sea, se quede en esta casilla de aquí Ser, para luego Ir hacia arriba y clavarlo, ¿vale? Entonces Nos movemos así Corazón Ahora nos movemos para acá Y ahora nos movemos para arriba 4 de 5 Boom Chapo Pero de puta madre para arriba Chaval Pues nada, el primero, como siempre El primero es fácil, pero a partir de ahí Pues normalmente los puzzles estos A partir del tercero, el cuarto Se vuelven insufribles Así que, pues nada Ya sabemos cómo se hace Al igual que el de pasen y compren Por lo tanto, ya sabemos Cómo funcionan los minijuegos Cuando podamos completarlos todos Les tiraremos Le daremos cera Vale, se nos había abierto una nueva Vale, sí, bueno Volvemos a la avenida de millonarios Hemos buscado por todas partes Y no hay rastro de rex Ni ninguna pista sobre su paradero Tenemos que pensar A dónde iríamos si fuéramos gatos Pero a mí no se me ocurre nada Yo creo que les gustan Los espacios cerrados y pequeños Y las zonas elevadas Pero por aquí hay cientos de sitios así No nos rindamos Y huyamos con el rabo entre las piernas Echemos otro vistazo Por los alrededores Vale Aquí en la avenida de millonarios Que tenemos Nuevo La niña Y el cacharro este, ¿no? Sí Estamos hablando con la niña Hola, ¿en qué andáis metidos ahora? ¿Algo emocionante? Estamos buscando un gato Que se escapó de la residencia De Madame Papadon Por lo visto Madame de Papadon Ah, la señorona Que vive en esa mansión Tan grande como ella ¿Sí? No, ¿y si te oye, Kat? Descuida, no está por aquí No habrás visto un gato por aquí, ¿verdad? Pues sí, sí que he visto uno ¿En serio? Lo acabo de ver hace un minuto Esperad, iré a por él Si fuera él, caso cerrado Esperemos a ver, ¿vale, Howard? Aquí lo tenéis, mirad ¿No es fabuloso? Bonísimo Podría ser el gato En caso de necesidad Se parece un poco al del retrato No ¿Qué más quisieras ser? ¿Qué más quisieras? No, por desgracia Este no es Rex Gracias por intentar ayudarnos Pero lamentablemente Este no es el gato Que estamos buscando Ah, bueno, entonces ¿Qué hago contigo ahora, gatito? ¿Te quieres venir conmigo a casa? ¿A dónde vas, gatito? Se ha ido directo a aquella furgoneta ¿Quizá la furgoneta lleve algo Cuyo olor atraiga a los gatos? Bueno, pescadería Fish market A ver si espabiláis, chicos Esa es la furgoneta del pescado Si hasta tiene un logotipo De un pez Y las palabras Lonja de pescado En mayúsculas ¿Cuántas pistas más necesitáis? Caramba, tienes razón El gato debe de estar siguiendo El olor a pescado Cosa que Rex Bien pudo hacer también ¿A investigar? Sí, señorita Muy bien Fantástico Ah, por aquí va la furgoneta Espere, espere, por favor Espere Se ha marchado Vamos, tenemos que ir Detrás de ella a pie Jamás alcanzaremos A ese vehículo Señorita Layton Salta a la vista Vale, muy bien Joder Qué tensos se están poniendo Qué tensos se están poniendo Esta gente Con este caso Habían otros casos Más importantes Y aquí prácticamente Se lo estamos pasando de broma Y en este se están matando Y no están sacando nada Claro No podemos pillar No podemos pillarla Demasiado rápida Era misión imposible Señorita Es hora de dejarlo Creo Jamás Que a ti el Layton No conoce el significado De la palabra Rendirse y abandonar Esas son tres palabras Pues no sé el significado De eso por triplicado Si no podemos seguir La furgoneta Tendremos que dar Con alguien que sepa Hacia dónde se dirigía Ya se te podía haber ocurrido Antes Nos hubiéramos ahorrado La fatiga No importa Centremos nuestras energías En buscar a alguien Que sepa A dónde puede haber ido La furgoneta O hablamos con el gato O hablamos con el policía No Con el policía Que tiene puzzle Perdón No sabrá decirnos Algo sobre la furgoneta Que había aparcado Aquí hace un rato Por cierto Han salido corriendo Detrás de la furgoneta Y han terminado De correr En el mismo punto Donde estábamos No nos hemos movido De pantalla Ni nos hemos movido De lugar Es como si hubiéramos Dado la vuelta A la manzana Bueno La furgoneta Esos vehículos Son mi pesadilla Llevamos meses desconcertados Con el problema De las dichosas furgonetas Wow ¿Qué problema con la furgoneta? Es de una lonja de pescado Camión contra túnel Necesitamos Cruzar El túnel Con esta camioneta Pero es un pelín alta Y no cabe Parece que bastaría Con restarle un poco De altura al vehículo Para poder pasar Pero ¿Cómo? No se puede romper La camioneta Ni quitarle nada Que le impida avanzar ¿Cómo? Necesitamos cruzar El túnel Con esta camioneta Pero es un pelín alta Y no cabe Parece que bastaría Con restarle un poco De altura al vehículo Para poder pasar Pero ¿Cómo? No se puede romper La camioneta Ni quitarle nada Que le impida avanzar ¿Qué hay que quitar? Hay que poner letras No lo entiendo O sea Tenemos que Estamos buscando Una palabra Necesitamos cruzar Necesitamos cruzar el túnel Con esta camioneta Pero es un pelín alta Y no cabe Bastaría con restarle Un poco de altura Al vehículo Un poco de altura Para poder pasar Pero ¿Cómo? No se puede romper La camioneta Ni quitarle nada Que le impida avanzar Vamos a ver Si no le podemos Quitar el techo Que son cinco letras No le podemos Quitar nada Entonces ¿Qué le quitar? O sea Habría que restarle Un poco de altura Al vehículo Pero ¿Cómo? No se puede romper La camioneta Ni quitarle nada Que pueda avanzar Vale Se me ocurre una forma Pero no sé escribirlo Se me ocurre una idea Pero no sé escribirlo Tenemos un problema Que es de esta altura ¿Vale? Este es el problema Que tenemos Apenas unos centímetros Y si lo que hacemos es Desinflar las ruedas Si desinflamos las ruedas No del todo Pero si un poquito No quitamos nada En vez de pensar Hacia arriba Pensamos hacia abajo Y si lo que hacemos es Quitamos Las ruedas O sea No le quitamos las ruedas Lo que hacemos es Desinflar las ruedas Si le desinflamos las ruedas Se quedan las ruedas fofas Por lo tanto Tienen menos presión Y menos altura Por lo tanto El coche bajaría Si le quitamos ruedas O sea Si le quitamos Aire A las ruedas Es que Claro Y si está en inglés Hostia Es que en inglés no tengo O sea En inglés es wheel Pero eso sería Quitar una rueda Podría ser air Podría ser aire Podría ser presión neumal Es que podrían ser mil Hostia Si es que es esto Claro O girarla No Girarla no Porque entonces No se podría mover la La furgoneta Eso no tiene sentido Pero quitarle aire A las ruedas Si tiene Si tiene sentido Que no es quitarle aire Bueno Salir sale aire Pero sería quitarle presión Vale No me enrollo No me enrollo Vale Creo que es eso Pero no sé exactamente Que es lo que hay que poner Entonces Es el último vídeo No he guardado la partida Hace una hora Paso del tema El puzzle Es el que hay En la avenida De los millonarios Que es el puzzle 48 48 48 Aire Cuando Bueno Si habéis tenido alguna vez Una DS Una 3DS Ya os lo digo No intentáis escribir bonito ¿Vale? Porque nunca os van a entender Vuestra letra Intentad escribir Como si tuvierais 4 años ¿Vale? Y os coge el El este perfectamente La verdad es que Es ingenioso ¿Vale? Porque te enseñan La parte de arriba Y tú piensas Hostia ¿Cómo que hacemos? Quitamos techo Quitamos no sé qué Y te estás pensando Por la parte de arriba Del coche Cuando realmente La solución está En la parte de abajo Del coche Está Bien pensado El puzzle Bien diseñado Pero al tener que ponerle Menos mal Que lo he resuelto Hubiera molado más En vez de tener que escribirlo Haber puesto el coche En la pantalla táctil Y haber pinchado En las dos ruedas Y cuando haces Tap En una de las ruedas La rueda se desinfla Entonces queda de puta madre El puzzle Lo has conseguido Lo único que haría falta Sería quitar Un poco de aire De las ruedas Pero cuidado No tanto Que la camioneta No pueda circular Correcto Quitarle un poquito De presión Y se achafa Si se achafa El neumático Vice argentino Vale Oh es asombroso Bien hecho Ahora ya puedo Centrarme en el trabajo Estupendo agente ¿Podemos seguir entonces Con nuestro caso? Por supuesto Señorita Leiton Había algo en concreto Que quería comentarme Si nos preguntábamos Si no sabrá Donde ha ido La furgoneta Que había aparcado aquí Y la que tenía un pez Como logotipo Así la furgoneta Del pescadero Creo que viene directamente Desde el embarcadero El embarcadero El que hay en el Támesis Cerca de aquí Si Creo que el Támesis Está cerca de aquí Si No 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 está en Perú Precisamente No me jodas Gracias agente urban Puede que Rex Se subiera a esa furgoneta Y haya acabado Junto al río Al Támesis Equipo Vale Ah nos dan una bici Guay Vale Pues gente Lo vamos a dejar aquí De acuerdo Al paso que vamos Yo creo que en el próximo vídeo Nos cargamos este caso Así que Lo vamos a dejar aquí Como siempre Espero de verdad Que os haya gustado el vídeo Espero que os esté gustando Esta partida Catrier Y la conspiración De los millonarios Los que tienen muchas perritas Y si queréis Ya sabéis Nos vemos en el próximo Un saludo ¡Gracias!